El gobernador David Monreal Ávila y los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad se reunieron con los delegados de las comunidades del municipio de Jerez que han sido víctimas del desplazamiento forzoso. En el encuentro, el mandatario estatal aseveró que se trata de un problema añejo y al que está decidido a poner solución. Por ello, luego de escuchar sus inquietudes y exigencias, los integrantes de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, encabezados por el gobernador, plantearon implementar una estrategia integral en coordinación de los tres órdenes de gobierno para que las familias puedan regresar a sus hogares con tranquilidad. Ante los representantes comunitarios, el mandatario manifestó su solidaridad con las familias que tuvieron que abandonar su lugar y su patrimonio para salvaguardar su integridad y enfatizó que las instituciones que conforman la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad trabajan para devolver la tranquilidad y la cotidianidad en los territorios afectados. El gobernador David Monreal expresó que la generación de dicho espacio de diálogo permitirá conocer las condiciones y necesidades de cada comunidad para poder avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad con el acompañamiento y la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal. Asimismo, llamó a que ante las necesidades de las familias que han sido lastimadas y afectadas, las acciones se realicen de manera institucional y en constante diálogo entre las autoridades y los pobladores de dichas comunidades sin intermediarios. En la reunión estuvieron los representantes de las instituciones que conforman la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, quienes reiteraron el apoyo a las familias desplazadas de sus comunidades. José Francisco Murillo Ruiceco, fiscal general de Justicia del Estado. También estuvo presente Verónica Díaz Robles, delegada estatal de Programas para el Desarrollo. Osvaldo Cerrillo Garza, secretario técnico estatal de la Mesa. Paul Camacho Osnaya, delegado de la FGR en Zacatecas. Y el general de Brigada en Retiro, Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública del Estado. Así también como Gabriela Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno. José Luis González, subdelegado de Programas para el Desarrollo de la Región de Jerez. Humberto Salazar Contreras, presidente municipal de Jerez. Marco Antonio Vargas Duarte, secretario del Ayuntamiento de Jerez. Y los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. También asistieron los delegados de las comunidades El Cargadero, Ordoñez, Villahermosa, Palmas Altas, Sarabia, Ermita de los Murillo, Briseño, Saús de los García de Arriba, Saús de los García de Abajo, Colonia Miguel Hidalgo, Monte de los García, Cieneguitas de Fernández y El Poleo. Gracias por ver el video.